Comparamos a Maestros de la Restauración con Cazatesoros Maestros de la Restauración es un programa parecido a Cazatesoros aunque hay grandes diferencias mientras que los protagonistas del programa inglés visitan en su mayoría, grandes casas y mansiones en el programa americano suelen visitar casas prácticamente abandonadas o coleccionistas excéntricos. En sus compras hay gran diferencia los Cazatesoros compran mayormente artículos de los años 60 como propaganda de Coca-Cola y carteles antiguos mientras que en Maestros de la Restauración se dedican a muebles y lámparas clásicas esto se debe a que tienen diferencia en sus compradores y gustos pero así y todo ambos programas son muy divertidos y entretenidos para pasar una tarde en familia.